La Onda Oaxaca, noticias estatales, nacionales e internacionales y radio por internet las 24 horas, presenta Un grupo de profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación acudieron este día a las oficinas del YEPO para reclamar el pago de sus salarios. En entrevista, el profesor de conflictos y acuerdos, Lucio Martínez Sánchez, informó que para poder exigir el pago de sus salarios, acudieron este miércoles a las oficinas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, ubicado en San Felipe del Agua, para mostrar su indignación ante la falta de respuesta de las autoridades. En este sentido, informó que piden al gobierno del estado que les paguen sus salarios, que les adeudan desde hace más de un año. De la misma forma, indicó que piden que les paguen de la manera tradicional, mediante cheques, esto una vez que ganaron un amparo. A su vez señaló que es lamentable que las autoridades los desconozcan como parte de los trabajadores de la educación, cuando ellos han demostrado que sí lo son. Es para decirle al pueblo de Oaxaca que ya no podemos nosotros seguir resistiendo con los compañeros que obtuvieron sus claves en los últimos años, debido a que ya tenemos más de año y medio sin percibir el salario. Somos muy puntuales, el salario venía de manera normal, pero se les suspende a partir de mayo. En algunos otros casos, los salarios no les han pagado más de año y medio, pero hoy nosotros hemos determinado de iniciar la jornada para la exigencia de esos pagos. ¿Ustedes están junto con los otros profesores también que se han movilizado? Claro que sí. Somos alrededor de 6200 compañeros con problemas de pago, sin embargo hoy iniciamos como telesecundarios. Los compañeros presentes acá, ese es por el motivo de que hoy nos acompañó y nos sigue acompañando un responsable de derechos humanos para dar fe sobre la respuesta que está dando el YEPO.